La UNI hace arte en la tintorería, del 19 al 23 de febrero, desde las 19, muestras, exposiciones, charlas, conciertos, talleres. Una semana para compartir y conocer los espacios del Programa de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad de SUMAS. Programa de Formación Artística y Cultural, Departamento de Arte y Cultura, Secretaría de Extensión y Desarrollo, Universidad Nacional de Río Cuarto. Programa de Formación Artística y Cultural, Departamento de Arte y Cultura, Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto.